Muy contentos hoy en poder estar habilitando nuevamente esta oficina, esta delegación del registro civil en Cuadro Nacional. Esto partió a raíz de hace un mes y medio más o menos, tuvimos una reunión con los vecinos del distrito, donde me plantearon varias inquietudes. Una de ellas era esta, la necesidad de la oficina en el distrito. Y a mí me pareció muy importante por la cantidad de población, primero que tiene Cuadro Nacional. Cuadro Nacional cuenta con más del 10% de la población del departamento, o sea que si lográbamos esta reapertura, más allá de la comodidad del vecino de tenerlo cerca, era descomprimir la oficina central, que todos sabemos que es poco el espacio, es poco el personal, así que cerraba por varios lados. Bueno, inmediatamente me puse en contacto con el doctor Enzo Rizo, que es el director del registro civil provincial, que tengo que decir realmente que tuvo muchísima apertura, prontamente decidió, nombró a la gente para estar acá, reubicó, y acompañado de esto, contrató a ocho nuevas personas que están hoy estrenando sus contratos en la oficina central, y que van a quedar apuntalando y ayudando a que el servicio en la oficina central del registro civil de San Rafael sea más efectivo. ¿Horario de atención? El horario de atención acá es el horario normal, desde las ocho de la mañana al mediodía, y van a realizarse todos los trámites, inclusive matrimonios se van a poder realizar acá, documentos, pasaportes, todo se va a poder realizar como cualquier delegación grande. La oficina cuadro nacional queda habilitada a partir de hoy, lunes 18, los trámites que pueden hacer en esta oficina son venir a hacer trámite de DNI, todo tipo de trámite de DNI, actualizaciones de mayores, de menores, cambio de domicilio, pasaporte también se pueden hacer aquí, matrimonios, certificaciones, como los certificados de residencia, de convivencia, de estadía, y retirar actas, retirar copias de actas de matrimonios, de nacimiento y de funciones. Al estar sistematizado, permite que se puedan retirar las actas de otros departamentos también, todo sea dentro de la provincia, por supuesto. La metodología que se usa para los trámites de DNI va a ser para retirar los turnos acá en la oficina directamente. No van a tener que llamar para poder retirar los turnos, sino que se retiran acá en la oficina. Y es para los ciudadanos de cuadro nacional, por supuesto. ¿Esto va a descomprimir, sin duda, la oficina central? Sí, por supuesto. Son dos beneficios grandes, porque descomprime la oficina cabecera de San Rafael, que todo este público tenía que ir para allá, y porque el público del distrito de cuadro nacional lo va a poder hacer acá directamente.